Una, dos, tres, es tres veces para que el pulpo se encoja y hay que dejarlo reposando media hora. Se necesita tiempo para que se haga la salsa, con mucho amorcito. Esto ya se come así, se llama pulpo la feira, con sal, pimiento dulce, pimiento picante y aceite. Es rico. Ya está. Ya está. Sí. Es como... ¿Ves? Esta la queda más transparente. Mira, ¿la ves? Este pulpo está hecho con amor, con mucho amor. Y con mucho cariño y con mucha ternura y energía positiva totalmente. Son che de moito palique, arrapa, piñata, guardia, son che de moito palique, en las botas...